¡Hola amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Hoy, lunes 27 de abril, vamos a dar inicio a nuestras actividades de rutina. Primero, ¿qué debemos hacer? El saludo, ¿cierto? ¡Good morning amores! ¿Cómo están? A continuación vamos a hacer el llamado a lista. Seguido de esto vamos a hacer nuestra práctica del abecedario. Ya ustedes se lo están aprendiendo, ¿cierto amores? Y algo muy importante, la práctica de nuestros amigos, los números. También vamos a mirar por la ventana a ver cómo está el día de hoy. Si está soleado, si está lloviendo, si hay nubes. Ustedes cuéntenme cómo está el día de hoy. Después de esto vamos a dar gracias a Dios allá en casita y ahora sí vamos a continuar con copiar nuestra agenda. ¿Qué necesitamos para empezar a copiar nuestra agenda? Necesitamos un lápiz negro, lápiz rojo y un borrador. Adicional a esto necesitamos nuestra agenda, así que vamos corriendo, corriendo a sacar nuestra agenda. ¡Vamos amores! Amores, ya tenemos nuestra agenda, nuestros lápices y nuestro borrador. Ahora, con ayuda de los papitos, vamos a decirle que por favor nos hagan unas líneas, así como la MIS les va a mostrar a continuación para allí poder transcribir nuestra agenda. Ahora sí mis amores, vamos a dar inicio. Después de que los papitos nos hayan hecho las líneas y los punticos con marcador rojo, nosotros vamos a listar nuestro lápiz rojo. Con este lápiz rojo vamos a escribir lo que es la fecha. Luego de escribir nuestra fecha, vamos a transcribir las actividades que tenemos para el día de hoy. En este caso vamos a escribir solamente dos, actividad matemáticas y actividad en escritura. Esto lo hacemos con nuestro lápiz negro. Aquí les voy a dejar un ejemplo. A, B, C, no los escucho, ch, V, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, N, O, P, Q, R, con fuerza R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y por último el 10. Bueno, amores, hasta aquí llegaron nuestras actividades de rutina. Ya hicimos lo que normalmente hacemos en nuestras actividades de rutina y adicional a esto empezamos a copiar nuestra agenda. Cuando terminen de transcribirla vamos a tomar una fotito y me la van a enviar. Quiero ver qué tal les crearon esas agendas. Les mando un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!